Muy buenas a todos, bienvenidos aquí al canal secundario de Cat Gameplays. Estoy haciendo aquí chicos, un unboxing del gato tono oficial de peluche. Fijaos que chulada me ha llegado. Es el producto oficial chicos, de Taekin Toon. Y además es que es guapísimo porque puede repetir todo lo que digo yo, ¡lo va a decir él! Fijaos en su cola, si le toca hasta a mí se queja. Es bien mono chicos. ¡Ahí está Toon, qué guapo! ¡Me encanta! Lo voy a poner aquí para decorar la habitación chicos. Está chulísimo y si le tocamos la mano se cae. ¡Ah! ¡Se me ha caído! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Ton! ¡Le estoy haciendo daño! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Le estoy haciendo daño chicos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado que se hace mucho daño! ¡Y si le tocan la cola también! Bueno chicos, ahora ¡Ton va a decir todo lo que yo diga! ¡No me toques! ¡Te más me hace mucho daño! ¡No me toques! ¡Te más me hace mucho daño! ¡No me gusta que me toques la cola! ¡Soy el gato Tom! ¡No me gusta que me toques la cola! ¡Soy el gato Tom! ¡No me gusta que me toques la cola! ¡Soy el gato Tom! ¡Quiero mandaros a todos los amigos! ¡Un gran saludo! ¡Quiero mandaros a todos los amigos! ¡Un gran saludo! ¡Un gran saludo! Lalalalalalalalalalalalalalalala ¡estoy chulisimo! ¡soy un pelucho guapisimo! Estoy chulísimo, soy un pelucho guapísimo Estoy chulísimo, soy un pelucho guapísimo Nadie es más guapo que yo, soy el más guapo del mundo Nadie es más guapo que yo, soy el más guapo del mundo Y ya me despido, os mando un besito a todos Y ya me despido, os mando un besito a todos ¡Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol